Bueno, después de la entrevista con Adi y de Tracción, les queremos presentar una historia también muy atractiva. Y para el día de hoy tenemos a Humberto Tafoya. Humberto es el CFO de Grupo Comercial Chedraui. Y Chedraui, al igual que Tracción, ha venido creciendo en los últimos años de una manera muy importante. Hoy presenta niveles relevantes de subvaluación. La acción debería de estar mucho más arriba de donde está hoy. Pero hay una cuestión que es relevante y platicaba yo con Humberto el otro día. Y con Humberto veíamos, yo le decía, bueno, oye, vamos a quitar temas relacionados a múltiplos, vamos a quitar temas relacionados a crecimiento de ventas y vamos a hacer una comparación importante. Entonces, le dije, bueno, ¿por qué no nos comparamos y por qué no comparamos a Chedraui con Walmart? Y lo que me dijo Humberto fue, encantó de la vida y nada más te voy a dar un dato. Hace 15 años Walmart era siete veces más grande que Chedraui. Hoy, 15 años después, y tomando en consideración las altas tasas de crecimiento que tiene Walmart, ya sólo es cinco veces más grande. Ganarle terreno en veces a Walmart a lo largo de la historia y a lo largo de la operación de la compañía es un gran logro. Entonces, con eso, Humberto, bienvenido. Y con eso voy a empezar con la primer pregunta, ¿cómo le hicieron? Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos. Pues mira, yo te diría que es con dedicación, teniendo una estrategia muy clara. Creo que los tres pilares de la compañía siempre han sido muy claros. Mejores precios, satisfacción de servicio al cliente, que la experiencia que tenga en cualquiera de nuestras plataformas físicas o digitales sea interesante, sea bueno, y un surtido que sea independiente cada tienda, que sea el correcto para la población que está atendiendo. En la parte de precio a veces se dice fácil. Nosotros, para darles una idea, tenemos dos formas de modificar precios. Lo hacemos de una forma central en el corporativo, donde estamos revisando los precios de la competencia. Si hay que mover algún precio para abajo o para arriba, tenemos la capacidad de hacerlo. Pero también cada una de nuestras tiendas tiene algo que le llamamos el chequeo frontal. Escogemos una tienda que es su competencia directa y hacemos que el comparativo en una canasta de dos mil productos, tengamos un mejor precio nosotros. Se dice fácil. Para darles una idea, estamos hablando de que movemos a la semana aproximadamente cinco millones de precios. Eso es cada semana, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo cómo estemos viendo el mercado. La parte del surtido, nosotros no hacemos surtido regional, hacemos surtido por cada una de las tiendas. Sin importar qué tan cercanas lleguen a estar las tiendas, el surtido es independiente para cada una de las tiendas. Hay productos que sí son nacionales, hay productos que son muy regionales, muy locales. Inclusive hay productos que sólo tenemos en alguna tienda de todo un estado, pero es porque la gente lo consume ahí. Y la experiencia de la tienda, la realidad es que queremos que la gente se sienta a gusto en nuestras tiendas, que estén bien señalizadas, que los pasillos sean de un buen tamaño para que puedan pasar dos carritos y no estén chocando en el mismo pasillo, que los baños estén limpios, hablando de una tienda física. Si hablamos de una tienda en línea, pues bueno, que la web, que el app, que las aplicaciones de terceros, los marketplaces puedan encontrar nuestros precios. Somos una cadena que a diferencia de competencia ponemos el mismo precio, por ejemplo, en tienda física que en tienda en línea. Nosotros le pagamos esos marketplaces para que no le cueste más al consumidor. Entonces, mi respuesta sería con dedicación. Llevamos 50 años, este año se cumple la compañía 50 años desde que aperturó su primer tienda. Y como bien lo mencionas, muchas de las preguntas es el día que Walmart quiera te puede acabar. Pues bueno, hemos demostrado que estamos aquí 50 años, que hemos ganado market share y que esperamos seguir creciendo con esa parte. Perfecto. El otro día platicaba yo con un inversionista y me decía, me gusta mucho Chedraui. Pero te tengo una pregunta que me gustaría que me respondieras, así me dijo. Y eso tiene que ver con la participación que tiene Chedraui con sus tiendas en los Estados Unidos. Entonces, han venido mejorando márgenes, pero puede haber algunos inversionistas que, viendo experiencias pasadas de otras compañías mexicanas, pues competir en el mercado americano es complejo. ¿Qué nos puedes platicar al respecto de qué están haciendo con su negocio de Estados Unidos? ¿Cuáles son los retos que tienen? ¿Y cómo ves el negocio americano en los próximos tres a cinco años? Claro. Es un mercado que estamos muy contentos con él. Empezamos en California, en el súper. Tenemos actualmente 64 tiendas. Y el año pasado, pues no estábamos en la segunda, en el segundo estado con más latinos que era Texas. Se presenta la oportunidad, compramos una tienda de 61 tiendas, prácticamente duplicamos el número de tiendas que teníamos. El día de hoy tenemos 125 tiendas en la frontera sur, por llamarlo así. Es un mercado que nos ha dado, la verdad, que muchas satisfacciones, que va creciendo bastante bien, mucho más estable. Que cada adquisición que hacemos de un grupo de tiendas, de dos, de tres, ahora de 60, pues bueno, hemos visto buenos resultados. Creemos que estamos atacando un nicho de mercado que no estaba siendo bien atacado, bien atendido. El crecimiento y potencial que tenemos en Estados Unidos creo que es muchísimo. Estamos prácticamente en dos estados. Tenemos otros tres estados, Arizona, Nuevo México y Nevada, donde sólo tenemos seis tiendas entre los tres. Pero bueno, creemos que hay potencial ahí. Si nos vamos a la parte de Illinois, Chicago, hay un potencial ahí. Si nos vamos a Nueva York, hay un potencial ahí. Entonces, la verdad que el potencial que le vemos para seguir creciendo orgánica o inorgánicamente es muy alto. Este año en específico queremos terminar de hacer la consolidación de fiesta a las tiendas que compramos. Queremos que los sistemas sean los mismos, que la forma de operarse sean los mismos, que podamos utilizar los mismos proveedores que tenemos, que las condiciones sean las mejores. Entonces, estamos invirtiendo en renovar unas tiendas que la administración pasada no le había invertido mucho en remodelaciones y todo eso. Entonces, esperamos que este año ya se vea un número mucho mejor. Estamos, y en la guía lo mandamos, pensando en un EBITDA entre 4,5 y 5 por ciento en una operación que el año pasado todavía fue negativa. Entonces, creemos que tenemos muchas oportunidades de seguir creciendo ahí y estamos muy contentos con esa operación. Y esta pregunta sigue relacionada con la operación de Estados Unidos. ¿Y a quién atienden? Porque yo creo que es muy importante que el mercado y los inversionistas en lo individual entiendan cuál es la estrategia. ¿Atiendes al mercado latino o en Estados Unidos o atiendes al mercado mexicano? Yo les diría que principalmente, y eso lo hacemos en California, es el mercado mexico-americano, primera, segunda y tercera generación. Pueden empezar con nostalgia si es de primera generación. Les recuerdo a nuestro súper mucho el mercado mexicano, la atención, la iluminación, la decoración, el trato, mucho de ese tipo de cosas. Pero conforme va terminando la nostalgia, la gente sigue yendo por la frescura, por la calidad, por el surtido, por el precio, por las promociones, por todo lo que estamos ofreciendo. Entonces, eso era mucho lo que nos pasaba en California. Pensamos que iba a ser algo similar en Texas y la realidad es que en Texas estamos atendiendo un mercado mucho más amplio, no nada más méxico-americanos, latinos, pero también del sudeste asiático, que es algo que nosotros no tomábamos en cuenta. Entonces, el día de hoy estamos atendiendo mercado o gente de otras latitudes que también encuentran sus productos ahí, que le gustan la atención, que le gusta la forma. Yo tengo una anécdota. La primera vez que viajé a fiesta, estaba cerquita de la carnicería y la verdad que me llamó mucho la atención, porque seis o siete personas que vi entrar, es como si estuvieras en México, casi saludan al carnicero de beso, ya lo saludan, ya saben cómo se llama, qué corte quieren. Esa tensión que no sientes de repente en otro súper, que llegas y todo está ya empaquetado, que no puedes cambiar, que no puedes escoger. Y sentimos que a la gente todavía nos gusta sentir, oler, escoger, ver si está maduro, si no está maduro, cómo lo quiero para hoy, para mañana, y no que ya esté empaquetado. Entonces, es una operación que ya el día de hoy representa 40 por ciento de nuestros ingresos, 30 por ciento de levita, y creemos que va a seguir creciendo y que va a seguir mejorando. Esto nos pone a posición también muy interesante, porque somos la única cadena de autoservicios que tiene ingresos en dólares y en pesos. Entonces, cualquier crisis, cobertura natural, pues es muy sencillo cubrirla. Correcto. Bueno, hablando de la distribución geográfica y en la parte de México, ¿dónde ves que en los próximos años van a tener un mayor crecimiento? ¿El sureste de México o la parte centro-norte? Nosotros seguiremos invirtiendo, como lo hicimos en los últimos años, en la parte centro. Creemos que todavía tenemos mucho espacio que hacer. Creemos que nuestra competencia, cada que abra una tienda, normalmente canibalizan por el tamaño que llegan a representar. Nosotros no. La verdad es que nosotros tenemos mucho espacio todavía para seguir creciendo con las tiendas o con los superchedrawes, que son las tiendas grandes, hipermercados o supermercados. Pero estamos incurriendo ahora en un formato de proximidad con superche y supercitos. Son tiendas más pequeñas, me voy a supercito, 250 metros cuadrados, para darles una referencia, el doble de un oxo, con tres veces más producto de lo que tiene un oxo. Estamos vendiendo perecederos, carne, pan recién horneado, fruta, verdura, todo ese tipo de cosas. Entonces, la parte centro del país creemos que tiene todavía mucho potencial para nosotros. Pero algo que ha sucedido en los últimos años es que debido al problema que tuvo Pemex de dejar de explorar, dejar de sacar petróleo, pues bueno, muchas de las ciudades donde tenemos mayor presencia, que es el sureste del país, sufrieron. Campeche, por ejemplo, pues bueno, traía crecimientos de menos 30 por ciento año con año. Somos una cadena que no cerró ninguna tienda, simplemente la adaptamos, cambiamos plantillas, cambiamos producto, modificamos, metimos más marca propia. Ese tipo de cosas para que no perdieran dinero, pero que la gente siguiera encontrando los productos que buscan. Entonces, ¿qué esperamos? Que si el gobierno invierte lo que está diciendo en el Tren Maya, en la refinería, en el trasoceánico, en todo ese tipo de cuestiones, seguramente el empleo, los servicios, todo en esas ciudades irá mejorando. Y nuestro liderazgo allá nos ayudará a crecer muchísimo. Entonces, yo te diría, estamos esperando orgánicamente centro y la parte sureste. Cualquier ciudad que empiece a tener un mayor crecimiento económico, prácticamente tenemos presencia por la parte orgánica. Y si me voy un poquito a la parte inorgánica, pues bueno, prácticamente no tenemos presencia en el norte del país. Eso nos pone en una gran posibilidad de poder adquirir alguna cadena local y empezar con una presencia significativa en esa parte. O hay tiendas que están en el centro del país, que son los formatos también de proximidad, le llaman hard o soft discounters, 3B, neto y ese tipo de formatos, que también pudiera sonar algo interesante para nosotros. La única compañía que le permitiría prácticamente la COFESE comprar algo, porque no estamos a nivel nacional, entonces el potencial es interesante. Hoy, en tamaño de mercado, en tamaño, Chedragui es la tercera cadena. Correcto. Y hace poco también, platicando contigo y con José Antonio, decían, hoy somos la tercera cadena, vamos que volamos para ser la segunda. ¿Cómo te ves en ese tema? Completamente. La verdad que tenemos un plan agresivo de crecimiento orgánico, de piso de venta, de todo lo que estamos construyendo. Creo que no vamos a parar esas inversiones, entonces queremos llegar a ser un segundo lugar en el país. La realidad es que parte de nuestra competencia creo que ahorita está un poquito distraída en tratando de hacer esas sinergias de las compañías que compraron. Entonces, eso nos permite a nosotros empezar a tomar un poquito más de market share. Y bueno, ya sea orgánica o inorgánica, estamos decididos a que en menos de cinco años vamos a llegar a ser el segundo lugar. Y la última pregunta es, con una visión de cinco años, ¿cómo se va a ver beneficiado el inversionista que tenga acciones de Chedragui? Yo diría, y un poquito parecido a la plática pasada y como tú bien lo mencionabas, Julio, creemos que la acción está muy subvaluada, o sea, cerró el día de hoy en 25, la semana pasada tuvo un máximo de 29, bajó a 26, hoy está en 25, 36. Pero la realidad es que las valuaciones que hacemos, que vemos de analistas, que vemos de algunos fondos de inversión, nos sitúan en un rango entre 35 y 45 pesos. Entonces, pues nada más con comprar ahorita 25 y esperar a 35 o a 45 pesos, estamos hablando entre un 35 y un 75 por ciento de rendimiento. No estamos esperando a que pase por milagro, estamos luchando, no nos estamos durmiendo en nuestros laureles, estamos activamente compitiendo para poder darle al accionista ese retorno que están buscando. Bueno, con esto estamos concluyendo la entrevista, pero bueno, al igual que la entrevista pasada, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Perfecto. Aquí hay una pregunta que dice, por todo lo que nos platicas, nos encantaría que Chedraui estuviera en Nuevo León. ¿Qué nos puedes decir al respecto? A nosotros también. La realidad es que sí se ha discutido mucho, lo hemos platicado por años, no quisiéramos llegar con una sola tienda, creo que no hace mucho sentido, por eso mencionaba un poquito del terreno blanco que tenemos y de una potencial adquisición que se pudiera dar. Entonces, ahorita no estamos pensando en llegar nosotros como cadena independiente a abrir un par de tiendas, pero siempre estamos buscando qué hay en el mercado, dónde podemos hacer alguna alianza para poder entrar al mercado, que creo que nos encantaría también a nosotros estar ahí. Así que espero que tengan noticias de nosotros pronto. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con la recompra de acciones, pero independientemente que ahorita nos conteste Humberto, déjenme decirles que en Actinver estamos trabajando muy fuerte también en el tema del precio de la acción. Vemos un gran valor en la compañía, lo que a algunos inversionistas les podía haber preocupado, que era la rentabilidad del negocio de Estados Unidos, se le está dando la vuelta. Hay un interés importante de parte de inversionistas extranjeros en entender el negocio. También estamos trabajando muy de la mano con Chedraui para esto. Y aquí la pregunta que tiene que ver es, ¿qué están haciendo en el tema de la recompra de acciones? La realidad es que tenemos autorizado comprar hasta 500 millones de pesos. No lo hemos hecho. Tenemos 250 en el fondo que compramos prácticamente a mediados del año pasado. Lo único que estamos haciendo el día de hoy, de repente, es comprar o vender mismas cantidades para darle un refresh a esas acciones, pero no estamos activamente comprando. Dos razones de esto. La primera es la compañía tiene un 16% de float y por leyes del mercado no puedo estar abajo del 12%, sino no podría estar listada en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, cuidamos mucho esos aspectos. La verdad es que también queremos que el público, que la gente interesada pueda hacer sus compras o ventas diarias. Entonces, lo hacemos prácticamente solo como darle un refresh a las acciones que tenemos. Aquí hay otra pregunta y es, ¿qué estrategia seguirían si abren aquí una tienda o un grupo de tiendas? La estrategia que hemos seguido en cualquier lugar, y lo vemos desde la adquisición de Carrefour en la Ciudad de México, que fue la forma en que el grupo entró, siempre es la misma. Son los tres pilares que yo les comentaba. El primero, precios bajos. El segundo, un surtido adecuado por cada una de las tiendas. Y el tercero, la experiencia de compra. Entonces, para mí es la misma estrategia. Seguiríamos haciendo lo que sabemos hacer, cómo lo sabemos operar, entendiendo el mercado local, viendo cuáles son las necesidades y tratando de darle la mejor opción para que vaya con nosotros. Hay otra que dice, es una última pregunta. ¿Qué posicionamiento tienen en Baja California, tanto sur como norte? ¿Y qué potencial le ven? El posicionamiento es el mismo. Tratamos de siempre darle esos tres pilares a la gente. Estamos creciendo en Baja California Sur. La realidad es que abrimos tres tiendas en los últimos dos años. Abrimos un Selecto, un Super y un Tiendas Chedraui. Entonces, es algo que nos… Es un mercado que queremos atender bien, que nos interesa mucho, que le vemos crecimiento. La verdad es que la parte del turismo está entrando mucho. El Selecto, que está prácticamente saliendo de la avenida del aeropuerto hacia San José del Cabo, nos está dando unos resultados maravillosos. Es una tienda, si no la han visitado, les recomiendo que vayan. Es una tienda que a mí en lo personal me encanta. La parte de frescos, la parte de vinos, la parte gourmet, la parte de comida, la parte de cerveza fría. O sea, todo ese tipo de cosas que le interesa a la gente, el surtido que viene desde ropa, bloqueadores, cosas para nadar. La verdad es que le estamos poniendo mucha atención a lo que se utiliza en esa zona, a lo que está buscando el cliente. Y pues bueno, estamos creciendo bastante bien y esperamos seguir abriendo tiendas si es que se necesitan. Siguen llegando muchísimas preguntas. Te voy a hacer una última. Y dice, ¿qué estrategia tiene Chedraui para poblaciones de menos de 500 mil habitantes y qué soluciones ven en ese tipo de mercados? Primero, tenemos en México cinco tipos de formatos. El día de ayer abrimos nuestra tienda número 306, pero tenemos cinco formatos. Tenemos tiendas Chedraui, es el formato más grande, es un hipermercado con todos los departamentos. Tenemos Super Chedraui, es una tienda aproximadamente 3 mil 500 metros cuadrados. Solo es un supermercado. Tenemos Electo, que es para clases high-end. Y el último que estamos, los últimos dos que estamos abriendo mucho, es esa parte que les llamaba de proximidad, Super Chedraui y Super Cito. Entonces, en poblaciones pequeñas pensamos que podemos llegar con un formato parecido al Super Chedraui, que es una plantilla reducida, solo ciertos SKUs, dependiendo el tipo de población, es el surtido que estamos haciendo. Y, pues bueno, siempre tratando de ayudar a las comunidades a obtener el mejor precio y el mejor surtido. Perfecto. Humberto, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos. Como les hemos dicho, tenemos una gran cantidad de preguntas. Se las vamos a responder a sus celulares, a las personas que nos las hayan hecho. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, con esto estamos dando fin a la parte de la serie de entrevistas, primero con Tracción y luego con Chedraui. Lo que nos podemos llevar aquí es que Tracción va a crecer de manera acelerada, con una generación de caja muy importante, si redujera su tasa de crecimiento, también con rendimientos muy importantes de la acción en los años por venir. Y en este caso también, en el caso de Chedraui, alguna vez platicaba yo con algún inversionista extranjero, hace unos años, se colocó hace 10 años la compañía, y lo que nos comentaron, lo que me comentaban en ese momento era, oye, pero ahí está Walmart. Pues lo que es una realidad es que a lo largo de estos años han reducido el tamaño relativo entre Chedraui y Walmart. Como les recordaré, hace 15 años era de siete veces, hoy es ya tan solo cinco. Y el objetivo que se tiene planteado la compañía es convertirse en los siguientes cinco años en la cadena número dos de supermercados. Entonces, son dos acciones que nos encantan y que nos encantaría que ustedes le echaran a la mano.